Camina conmigo un rato Olvida lo que te enseñaron, no sirve a mi lado, que puedes perder Si quieres hacemos un trato, si aguantas el paso no me vuelves a ver Camina conmigo adelante y dime por dónde debería seguir Es fácil hablar del pasado, un poco más complicado del porvenir Elige el camino correcto o el camino más corto, el que creas mejor Si quieres hacemos un trato y si aguantas el paso no me vuelves a ver Ven y camina conmigo, cambiamos de piel Ven y verás que al final no lo hice tan mal Ven y sé fuerte y que la suerte no te falte Ven y camina conmigo, cambiamos de piel Camina conmigo, quiero ser testigo, ver lo que sabes hacer Que yo no te fallo ni falto al respeto y mi palabra es de ley Decide lo que me exigiste, lo que mereciste y que nunca te di Si quieres hacer un trato y si aguantas el paso no me vuelves a ver Ven y camina conmigo, cambiamos de piel Ven y verás que al final no lo hice tan mal Ven y sé fuerte y que la suerte no te falte Ven y sé fuerte y que la suerte no te falte Ven y camina conmigo, cambiamos de piel Ven y sé fuerte y que la suerte no te falte Ven y camina conmigo Cambiamos de pie Con este traje de frío en la oscuridad Frente a un abismo de once dimensiones Al que lanzar, al azar Todo lo que no queramos cargar encima Deseos tan ligeros como promesas Una voluntad tan liviana como escasa Y la sospecha persistente e impertinente Aunque traten siempre de disimular Acciones y facciones que no me convencen Y el reflejo en el espejo está loco de atar Todo este abanico de pantomimas Todas las risas, todas las rimas No conseguirán engañarnos a todos Aunque a veces parecemos tontos No conseguirán engañarnos a todos A todos no En noche cerrada entran todas las moscas Y nos bañamos en el mar La mar de bien Más allá Más allá Hasta donde no alcanza la vista Llegaban mis expectativas Un tejido de lucubraciones En teorías en universal Talimatías Marionetas De agua a la deriva Bailando a lomos de oleaje Eso Eso No conseguirán engañarnos a todos Aunque a veces parecemos tontos No conseguirán engañarnos a todos A todos no Que ruido hace Un hombre Que se quiebra En soledad Que cobijo Encontrará En la sombra de un mal Pensamiento Intentan desplumar Nuestras alas Como si fueran Un casino de las vegas Saliera el conejo del sombrero Desbordando la copa De la incredulidad No conseguirán engañarnos a todos Aunque a veces parecemos tontos No conseguirán engañarnos a todos A todos no No conseguirán engañarnos a todos No conseguirán engañarnos a todos A todos no No conseguirán engañarnos a todos No conseguirán engañarnos a todos petición, que veo más claro, que escucho mejor. No doy gracias por haber llegado hasta aquí. Ahora que han pasado los años, intensamente vividos, exprimidos, sigo en forma, no estoy cansado. Y tengo decidido retrasar el final. Ahora puedo decirlo más alto, pero no puedo más claro, todo lo que en el mundo te he amado. Es una canción, un teatro y a ti. Ahora que no pueden hacerme daño, que tengo sus aplausos y los besos que tú me das. Qué aburrido, qué desgraciado, sin tenerte a mi lado y sin poder descantar. Ahora puedo decirlo más alto, pero no puedo más claro, todo lo que en el mundo te he amado. Es una canción, un teatro y a ti. Ahora sin remordimientos ni disculpas, ni una mala escucha, sin quedar para olvidar la conciencia tranquila, una paz profunda. A mi modo he dado todo lo que soy. Ahora puedo decir lo más alto, pero no puedo más claro. Es una canción, un teatro y a ti. Es una canción, un teatro y a ti. Es una canción, un teatro y a ti. Es una canción. Es una canción, un teatro y a ti. Es una canción, un teatro y a ti. Para los que vamos a abogar sin rumbo perpetuo. En cualquier otra dirección, con tal de no domar los caballos de la exaltación. Una rutina, base, sombra, las pupilas que se cierran, a los disfrutes que nos quedan. Tu avalancha, tu avalancha, tu avalancha, tu avalancha. Necesitamos el valioso tiempo que abandona sin saber qué cojones hacer con él. Nosotros somos la comida y alguien está efectivamente hambriento. No hay retorno. No hay retorno a la conciencia, tras el desvarío del amor tempestuoso. Tu avalancha, tu avalancha, tu avalancha. Tu avalancha, tu avalancha. No hay retorno a la conciencia, tu avalancha, tu avalancha. No hay retorno a la conciencia, tu avalancha, tu avalancha. No hay retorno a la conciencia, tu avalancha. Tu avalancha, tu avalancha, tu avalancha. Nunca tuvo maestros. Nunca tuvo maestros. La muerte será un adorno que pondré al regalo de mi vida La luna ejerce extraños influjos que se contradicen Y no hay quien decirle Avalancha 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 Música Y me he enredado siempre entre algas, araña contra los dedos, cierras la maudeja Con el fastidio del destino y el mordisco lo dan otros En días ensangrentadas y miradas de criminales A grandes rasgos podrías ser tú Y echar el anclavador de un extremo largo ya del otro tu corazón Mientras tanto te sangra y el mendigo siempre a tu lado Tu compañero de viaje cuando las estrellas se apaguen Tarde o temprano también vendrás tú Duerme un poco más los párpados no aguantan y a luego están las decepciones Cuando el cierto no parece perdonar Sirena vuelve al mar varada por la realidad Sufrir de alucinaciones cuando el cielo no parece escuchar Dedicarte un sueño Cerrar los ojos y sentir oscuridad inmensa Entregado en algo como un laberinto de incertidumbre Esquivas la pesadilla y sobrevolar el cansancio En un instante en tierra otra vez El miedo a traspasar la frontera De los nombres como un extraño Dibuja la espiral de la derrota Y oscurece tantos alados Sol en la memoria que se va Y oscurece tantos alados Duerme un poco más los párpados no aguantan y a luego están las decepciones Cuando el cierto no parece perdonar Sirena vuelve al mar varada por la realidad Sufrir de alucinaciones cuando el cielo no parece escuchar Errares de sabios Lesiones de atletas Lesiones de atletas La ruga es bella Acertar imposible en ruleta trucada La banca siempre gana Supremacía blanca Y la naturaleza Y la naturaleza Al servicio del hombre moderno No des explicaciones Aunque te las pidan Y sean necesarias Hasta un reloj Estropeado Estropeado A la hora Bien Al menos Dos veces al día La cortina De humo El factor encubierto El enfermo Perpetuo Estudiar Nadherías Y acumular Basura inútil Un sistema Un sistema obsoleto Falsa democracia El candidato perfecto No des explicaciones No des explicaciones Aunque te las pidan Y sean necesarias Hasta un reloj Hasta un reloj Estropeado Estropeado A la hora Bien Al menos Dos veces al día Estropeado 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 Que deberían Que deberían Estropear Eres como dunas Cuando te espero Llevar En un ataúd Guardo tu tato y una corona, con tu pelo enmarñado, queriendo encontrar un arco iris infinito. Mis manos que aún son de hueso, y tu vientre sabe a pan, la catedral es tu cuerpo. Eras venano y mil tormentas, y yo el león que sonríe a las paredes, te he vuelto a pintar del mismo color. No sé distinguir entre besos y raíces, no sé distinguir lo complicado de lo simple. Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar, todo arde si le aplicas la chispa de tu edad. El fuego que era a veces propio, la ceniza siempre ajena. Blanca, esperma, resbalando por la espina dorsal. Somos más viejos y sinceros, ¿y qué más dan? Si miramos la laguna, como llaman a la entenida de la ausencia. No sé distinguir entre besos y raíces, no sé distinguir lo complicado de lo simple. Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar, todo arde si le aplicas la chispa adecuada. Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar, todo arde si le aplicas la chispa adecuada. La chispa adecuada. Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar, todo arde si le aplicas la chispa adecuada. Un adelante, es de vivir un rato, para morir más tiempo, para al final morder el anzuelo y caer en la trampa. Este asalto al parnazo idealizado. Este coma de pronóstico reservado. este aflatio de amor, el canival, cuando al final morder el anzuelo y caer en la trampa, este infierno fatal. Qué divertido, este vestido de nocturna soledad, este canto de sirena exclusivo, al final morder el anzuelo y caer en la trampa, este andar de pies, estrenes, carpines, esta ida y vuelta a los confines, este serán siempre libres, para al final morder el anzuelo y caer en la trampa, este infierno fatal. Perdido, este vestido de nocturna soledad, este canto de sirena exclusivo, para al final morder el anzuelo y caer en la trampa, y caer en la trampa, este infierno fatal. Perdido, este infierno fatal. el vestido de nocturna soledad, este nocturnal soledad, este canto de sirena exclusivo, para al final morder el anzuelo y caer en la trampa, Gracias por ver el video 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 Ese que siempre he sido así y que no tengo remedio ¿Saben qué es lo que les digo? Ni lo quiero tener Pero ni el miedo ni tus cartas Lo son todo para mí Quizás otra vez Te echaré la culpa aquí Siempre he escuchado y ya no te creo ¿Por qué no te entiendo? ¿Por qué estás tan lejos? Siempre he escuchado y ya no te creo ¿Por qué no te entiendo? ¿Por qué estás tan lejos? 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 No, no, no. Resbalé durante siglos hasta que faltando el suelo caí a un lugar llamado Los Confines y a solo las aventuras del alma me seducen. Por temor de que ofendiera aquel que me sostiene traje inquisiciones y censuras y el cordón umbilical que me une a algo de ti. Es tu prueba lo que te demuestra 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 En mi tesoro inméspero Es tu prueba lo que te demuestra Le cor sangre en mis sueños Y no queda nada más sagrado Que me divierta ya Ay, el teñí Le cor sangre en mis sueños Uy, no queda nada sagrado Que me divierta ya Mister Bel Morán en el bajo ¡Gracias! 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 de su enredor Alicia en un laberinto sin minotauro me llama Teseo Alicia es siempre tan breve que ya termina en amor Alicia dice que te quiere cuando ya te aguanto Alicia es un sábado al país de las maravillas paradigia hoy siempre toda vida Alicia pasando entre nubes de charla con musarañas Alicia tejiendo las nubes con tela que nunca se acaba Alicia es siempre tan breve que ya termina en amor Alicia dice que te quiere cuando ya te ha abandonado Alicia expulsaba al país de las maravillas paradigia hoy siempre toda vida Pidgas con un sábado al país de las maravillas Pidgas con un sábado al país de las maravillas ¡Suscríbete al canal! 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 Te ayudaré si puedo y solo diré que de hacer Y si recuerdas tus sueños, primero soy en él Gracias por ver el video 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 Y no Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ya no Y no lo tienes El porqué de tus silencios ¿Qué quieres ocultar? El porqué de tanto tiempo Sin hablar Dios te libre de inventar De mentir, de callar Cuando cantas Como un pájaro indefenso Bajo la tempestad Aún encuentras fundamento En la ruina cruel De tu memoria al recordar El porqué De tus silencios Las huellas de tus pies En la arena frente al mar Borradas por el baile de las aguas El fin es el comienzo Y a nadie te espera Y no sabes si sales o si entras Son asuntos de familia Que no se pueden tratar La gente no cambia Los genes no engañan Y tus lechas nunca van En el centro Del banco De la diana Y las huellas de tus pies En la arena frente al mar Borradas por el baile de las aguas Corradas por el baile de las aguas Que difícil es poder poner Todos los días Un poco de luz En tus venas De tus pies En tus manos En tus manos Delinos Las huellas de tus pies en arena frente al mar borradas por el baile de las aguas El fin es el comienzo y nadie te espera y no sabes si sales o si entra El fin es el comienzo y nadie te espera y no sabes si sales o si entra Por la lejana montaña va cabalgando un gilete Baja solito en el mundo y va deseando la muerte Lleva en su pecho una herida, va con su alma destrozada Quisiera perder la vida y reunirse con su amada La quería más que a su vida y la perdió para siempre Por eso lleva la maridad, va con su amor Y luego se pierde en la noche y aunque la noche es muy bella Él va pidiéndole a Dios que se lo lleve con ella La quería más que a su vida y la perdió para siempre Por eso lleva una herida, va con su alma Busca la muerte, busca la muerte Con su guitarra cantando, se pasan noches enteras Hombre y guitarra cantando, se pasan noches enteras Hombre y guitarra cantando, se pasan noches enteras Hombre y guitarra cantando, se pasan noches enteras A la luz de las estrellas, se pasan noches enteras Después se pierde en la noche y aunque la noche es muy bella Él va pidiéndole a Dios que se lo lleve con ella La quería más que a su vida y la perdió para siempre Por eso lleva una herida que el sol ¡Ah! 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 Muchísimas gracias, chicos. Un verdadero placer estar con todos ustedes. Gracias por esta oportunidad de hacer así un conciertito, orgánico. Esto es Radical Sonora, de todas formas. Señor Ramón Gacías en la batería, Del Morán en el bajo, Alan Boguslarsky en la guitarra, Mr. Coppio en los teclados, Enrique Bumburi. Hoy voy a empezar. Hoy es el comienzo del final. El cocodrilo, astronauta, soy en órbita lunar. Y ahora todo es mejor. La lluvia de asteroides ya pasó, y yo no puedo avanzar, estoy en vez de aquel. Todo es insignificante, nada es tan preocupante, que el espacio es un lugar tan vacío siente. Baby... 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 Sin control, sin dirección, la luz se fue, la luz se fue, ¿a dónde voy? Baby... Baby... Sin control, sin dirección, la luz se fue, ¿a dónde voy? Sin control, sin dirección, la mirada triste, el chico que observaba el infinito. Y aquí no a la estación, perdemos combustible, en la tripulación, se quiere despedir desde aquel. Dejo esa grabación, a falta hablar, ojo, la soledad es un lugar tan vacío siente. Baby... Baby... Sin control, sin dirección, la luz se fue, ¿a dónde voy? Baby... 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 Sin control, sin dirección, la luz se fue, la luz se fue, ¡a dónde voy? No es de hoy, no te vas nada, no hace falta ya, todo se fue con el huracán. Y nada que hay Pero la solta es que el tiempo nos viejo Loco se fue y volvieron a caer La solta es que el tiempo nos viejo Bueno pues muchísimas gracias Todo valió Un serpazo al corazón Disimuló No hay delator Palpitación Encontrar lo que busqué Trocitos de sospecha Siete siglas de papel ¿Quién pudo ser? Quiero que seas tú Dímelo, dímelo una vez Por creencia, por favor Dímelo, confiesa Tal vez no existas Ante la lua un sueño Cariño, mi vida Criatura de rubí Tal vez no fuiste Dímelo Y ese recorte en verso División con diestra Cada frase con sigilo Si cae triste melodía Si cae triste melodía No existe huella Y tu carta me nulo ¿Quién pudo ser? Quiero que seas tú Dímelo, dímelo una vez Que fue una burla por favor Dímelo, confiesa Tal vez no existas Cuando la lua un sueño Cariño, mi vida Criatura de rubí Que puedo ver sin tu vigor Es la ternura infierta Que me muera en ella Cada frase con sigilo Si cae triste melodía Y no existe huella Y tu carta me nulo No, aunque no debas suplicarte Ven, dímelo una vez Y no, aunque tal vez Me va a indignarme O hazlo otra vez Y aunque sea solo un gesto Un guiño, solo un beso Intenta una vez Antes de cada cita Mi deseo es que me digas ¿Quién pudo ser? Quiero que seas tú Dímelo, dímelo una vez Con una burla por favor Dímelo, dímelo ¿Quién pudo ser? Quiero que seas tú Dímelo, dímelo una vez Por creencia por favor Dímelo, dímelo, dímelo una vez Dímelo, dímelo una vez Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.